¡No! ¡No lo hagas! Algo malo está a punto de suceder. ¿Nada? Abigail se está burlando de su amiga ahora. ¡Oh, vaya! ¡Palomitas azules! ¡Esto es genial! ¡Ahora te toca a ti! ¿Qué está pasando? Las chicas terminaron en un desafío de comida rojo versus azul. Veamos qué tenemos ahora. ¡Uno, dos! ¡Coca-Cola! ¡Genial! Refresco rojo para nuestra chica roja. ¡Ahora yo! ¿Uno, dos? ¿Qué? ¿Nada? ¿Por qué? ¿Dónde está mi refresco? ¡Oh! ¡Una rueda! ¡A girar! Amarillo. ¿Qué significa? ¡Oh! ¡Refresco amarillo! ¡No me gusta ese color! ¡Otra vuelta! ¡Verde! Tampoco es el color que Madison quiere. ¿Rosa? ¡No! ¡Nunca obtendré el azul! ¡No te rindas! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Azul! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mi favorito! ¡Salud! ¡Tengo una idea! ¡Mira! Charlotte es muy inteligente. ¡Mírate! ¡¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Tu cabello! ¡Su cabello luce como un arco iris por todos los refrescos que bebió! ¡Oye, no hagas trampa! ¡Claro que no! ¡Sí, gané! Charlotte descubrió lo que le ha tocado. ¡Uno, dos, tres, helado! ¡Vaya! ¡Nunca he visto una porción tan grande! ¡Ahora tú! Bueno, ¡uno, dos, tres! ¡Qué pequeño! Voy a disfrutar de este helado gigante. ¡Desafío de bonificación! ¡Quién termine primero su helado ganará! ¡Comiencen! Madison no tiene prisa. Confía en que ganará este desafío. Pero Charlotte se apura para terminar antes de que termine el tiempo. ¡Ay! ¡Cerebro congelado! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¿Un soplete? ¡Oh! ¡Charlotte es muy inteligente! ¡Derretira el helado y lo beberá mucho más rápido! ¡El tiempo se agota! ¡Tiempo! ¡La ganadora es... ¡Charlotte! ¡Pobre Madison! ¡Tal vez la próxima! Las chicas recibieron globos. Se preguntan qué deben hacer con ellos. ¿Avigail está mordiendo su globo? ¿Estás tratando de comerlo? Chloe descubrió una horquilla. ¿Qué planeas hacer, eh? La tomaré prestada. ¡Aaah! ¡Oye, eso duele! ¡Vaya! ¡Había una piruleta dentro del globo! ¡Se ve sabrosa! ¡Guau! ¡Avigail hizo un perro con el globo! ¿Es en serio? ¡Pero se ve tierno! ¡Oh, bueno! ¡Te pediré prestada tu... ¿Dientes? ¡Mi diente! ¡Te los devuelvo, gracias! ¡Uf! ¡Qué alivio! Chloe está enojada con su amiga. ¡Ella recibió caramelo líquido de frambuesa! ¿Lo usas para pintarte los labios? ¡Ah, ya sé lo que haces! ¡Dulces labios! ¡Guau! ¡Qué bien te ves! ¡Contemos hasta tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Jabababá azul y rojo! ¡Mira! ¡Guau! ¡Apareció una enorme piruleta roja y azul! ¡Y ambas la quieren! ¡Cálmense, chicas! ¡Demasiado tarde! ¡Bien! ¡Ya sé qué haremos! ¡Quién termine de comer el chicle primero, gana y se queda con la piruleta! ¡Ok! Tienen que comer con los ojos cerrados, ¡que comience el desafío! ¡Este chicle se ve muy sabroso! Chloe se dio cuenta de que su amiga está ganando y de que no podrá alcanzarla. ¿Ah? ¡Oye! ¿Estás pensando en cortarlo? ¡Eso es trampa! ¡Horra! ¡Gané! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Es hora de mi piruleta! ¡Guau! Chloe se volvió azul. ¿Qué? ¡No! ¡No me gusta este color! La chica roja hizo trampa. La ganadora es la azul. ¿Yo? ¿Gané? ¡Sí! ¡Ya quiero ver qué tenemos esta vez! ¡Squittles azules! ¡Grandioso! ¡Me gustan mucho! ¡Mi turno! ¡Guau! ¡Cielos! ¡Ese es un enorme esquitel rojo! ¿Cómo puedo comerlo? ¡Bebamos un poco de Sprite! ¡Ups! ¿Qué? ¡Se volvió mucho más fresco! ¡Y está delicioso! ¡Un momento! ¡Conozco un truco genial! ¡Observa! ¿Qué está tramando? ¿Aliento fresco? ¡Será genial! ¡Mira! ¡Madison hizo paletas de Sprite azules! ¡Qué ingeniosa! ¡Yo también tengo una idea! Charlotte usó un escáner y descubrió que el esquitel gigante tiene muchos esquitles pequeños adentro. ¡Aquí voy! ¡Debo hacer esto! ¡Ups! ¡Parecen... espinillas! ¡Ew! ¡Otro juego! Fue fácil ganar esta vez para Madison. Parecen M&M's. A Madison no le gusta otro color que no sea el azul. Así que comienza a separarlos. ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Oye! ¡Eso no es justo! Justo o no, veremos qué hay adentro. ¿Y bien? ¡Hay más M&M's! Madison está muy enojada, pero quiere obtener un desafío de la rueda. Dale la vuelta y descubre con qué utensilio tendrás que comer. Palillos de dientes. ¡Interesante! ¡Oh, oh! ¡Mi turno! ¿Tijeras? Veamos cómo las chicas usan los utensilios. ¡Uno! ¡Ahora tú! ¡Es imposible! ¡Mejor con las manos! ¡Qué rico! ¿Quieres un poco? No, gracias. Estoy bien. Espera. Vamos a definir quién abrirá primero. Ok. Creo que tengo la más larga. ¡Maldición! ¡Qué mala suerte! Aquí hay un globo. Y aquí, caramelo efervescente. Ya sé. Usaré un alfiler. Una bola de gelatina. Chloe quedó empapada. ¿Crees que es gracioso, ah? Prueba un poco de sabor ácido. ¿Ah? ¡Ah! ¡Es muy fuerte! ¡Ah! ¡Mi lengua! Espera. Te ayudaré. ¡Basta! Estoy bien. ¡Mira lo que le hiciste a mi cabello! Lo siento. Solo trataba de ayudar. Me pregunto qué habrá esta vez. Espera. Contemos hasta 10 y luego abrimos. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. La engañé. Voy a agarrarlo primera. ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi mano! ¿Son espinas? ¿Ah? ¡Ay! Chloe está ayudando a su amiga a quitárselas. ¡Auch! ¡Guau! Tienes un cactus azul. ¿Qué hice? Debería haber espiado antes de meter la mano. Espero que me haya tocado otra cosa. Una enorme botella de refresco cola. ¿Cómo se supone que beba esto? Te traeré algo. ¿Un gran escarabajo? ¿Dinero? ¿Un gato? ¿De dónde sacas todo eso? Necesito algo útil. ¿Un globo, tal vez? ¡Ew, no! ¡Ajá! ¡Una afeitadora! ¡Justo lo que buscaba! ¡Mi cabello, no! ¡Oh, claro que no! ¡Es para el cactus! ¡Espera y verás! ¡Vaya! ¡Logró cortar el cactus! ¡Está lleno de jugo azul! ¡Guau! ¡Ahora podré beberlo! Pero no es rico. ¿Qué me diste? ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Un sándwich volador! ¿Qué planeas hacer con esos mentos? ¡Oh, no! ¡Un volcán de Coca-Cola! ¡No! Deberías haber visto tu cara. ¡Otra vez están peleando para ser la primera en destapar! ¡Madison comenzará! ¡Y! ¡Gomitas azules! ¿Y qué tendrá Charlotte? ¡Gomitas rojas! ¡Parece que se le ocurrió una idea! ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Miam, miam! Con un poco de cinta bifaz... ¡Hacemos una mano súper pegajosa para poder comer las gomitas fácilmente! ¡Oh, ella cree que es cool! ¡Conozco otro método! ¡Vamos a derretir, derretir, derretir! ¡Y verter, derretir, derretir! ¡No entiendo qué quiere lograr! ¡Mira y aprende, amiga! ¡Ahora solo aquito, aquito y... ¡Obtengo una grandiosa serpiente de gomita! ¡Más! ¿Quién es más cool ahora? ¡No puedo esperar! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, dos, tres! ¿Qué? ¡Genial! ¡Tengo una idea! ¡Mejorémoslo! ¡Uf! ¡Eso se ve picante! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Quieres probar? ¡Ah! ¡Qué asco! Charlotte, ahora tienes un tercer ojo. ¡Madison, todo el mundo está esperando que descubras qué hay! ¡Guau! ¡Es un ojo gigante! Charlotte está celosa. Pero, está tramando algo. ¡Madison, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde? Mientras Madison no está mirando, Charlotte quiere asustarla con una araña falsa. ¡Ah! ¡Una araña! ¡Ey! ¡Mira lo que pasó! ¡Se rompió en mil pedazos! ¡Parece que esta broma no resultó bien! ¡Mira quién está allí! ¡Oh, Dios! Esto será muy divertido. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Tu ojo se cayó! ¡Relájate, Chloe! ¡Es una broma! ¡Yo también tengo un ojo! ¡Mi ojo es delicioso! ¡Está lleno de mermelada roja! Chloe se está poniendo guantes porque no quiere tocar el ojo directamente con sus manos. ¡Iu! ¡Es repugnante! ¡Ups! ¡El ojo cayó en la sopa de Ava! ¡Ah! 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 ¡Abigail, ayuda a tu amiga! ¿Qué tengo que hacer? ¡Tarán! ¡Uf! Chloe, nos engañaste. No debes hacer eso. Estábamos preocupados. ¡Guau! ¡Corazones de gelatina! Parece que Chloe no puede agarrar su corazón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Es muy resbaladizo! Chloe quiere que Abigail pague por burlarse de ella. ¡Shh! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¿Qué? Alguien me pinchó. Encontraré al responsable. Mientras Abigail está distraída, Chloe planea usar un... ¿sténcil de bigote? Esparce colorante azul en la gelatina de su amiga. ¡Guau! ¡Se disolvió tan rápido que no se nota! Me pregunto qué hará. Tengo mucha hambre. Comamos. ¡Guau! ¡Qué delicioso jugo tiene dentro! Abigail, ahora tienes un bigote azul. ¡Ja, ja, ja! Aquí tienes tu merecido. ¡Müe! ¡Burr! Aquí tienes un merecido. ¡Burr!